Bueno, estamos acá con Guille Cosaro. Bueno, Guille, ¿qué análisis hacía del partido? ¿Se le complicó desde el principio a fin? Creo que se lo vio incómodo al equipo. ¿No pudieron desplegar su juego de local como lo venían haciendo en fechas anteriores? Sí, bueno, fue un partido trabado con un rival de jerarquía que tiene buenos jugadores. Se dio parejo. Creo que nosotros tuvimos algunas situaciones claras como para irnos al entretiempo ganando y a partir de ahí el partido sabemos que es otro. Pero no pudimos, nos fuimos a 0 a 0 y bueno, después el segundo tiempo con la expulsión de Juan creo que se hizo otro partido. Se nos tornó demasiado complicado y bueno, ahí al ratito ya vino el gol, se nos hizo todo cuesta arriba. Bueno, dos partidos seguidos que a Gimnasia le costó mucho la creación de juego. ¿Generar peligro en el arco rival? Hoy también se vio, creo que no hubo muchos disparos concretos al arco rival. Sí, tuvimos creo que, como te digo, la de pala clara que nos patea y tira al centro. Después la de Hugo que saca al arquero al lado del palo. Entonces, bueno, creo que nos vienen pasando los partidos anteriores de local que tampoco generamos tanto, pero las que tenemos las concretamos. Entonces, a partir de eso se hace otro partido y no pudimos concretar y por eso se nos tornó un poco más complicado. Las dos expulsiones de arriba se vio que podría haber sido amarilla. Bueno, la entrada de Córdoba por el gesto, sí, puede ser que también era para Roja, pero la de López se vio que fue un corte en media cancha, no era último hombre tampoco. ¿Cómo lo vieron ustedes desde el campo de juego? Bueno, no la vi bien a la de Juan, después le pregunté, me dice que no lo toca, que si bien se tira de una forma un poco aparatosa, después no lo termina tocando, pero bueno, tenemos que aprender a no ir tan vemente de mente. Entonces, creo que con eso el árbitro estaba esperando y se lo vio raro con esa sensación de querer echar a un jugador. Pasó la mía que me saca amarilla en el primer tiempo, donde toco todo pelota y no era. Entonces, bueno, ya está, tenemos que sobreponernos, quedan la mitad del torneo, sabemos que corrigiendo algunas cositas vamos a dar pelea. Bueno, y justamente iba a preguntar, el balance de esta primera vuelta, ¿no? ¿Bien de local, por ahí de visitante, la duda pendiente que tiene el equipo? Sí, sí, tal cual, así lo decís vos, sabemos que tenemos que corregir en esa faceta, en base a lo que va a ser la segunda parte del torneo, corregir. Tenemos que salir un poquito más agresivos de visitante, como lo salimos a hacer acá de local, entonces, bueno, partiendo de esa base creo que vamos a dar pelea hasta el final. Ahora, sacame dos dudas. Llegaste a la quinta amarilla y la otra es, ¿por qué te retiraste del campo de juegos? ¿Por una dolencia o un tirón? No, no, no llegué a la quinta, debo tener tres o cuatro, ya voy a averiguar bien. Y después vengo con una púa, dije arrastrándola desde hace un tiempo, entonces, bueno, hay veces que me molesta más y como pasó los últimos dos partidos locales, que me tuve que terminar saliendo. Dale, ahora, bueno, a descansar un poco, a prepararse bien hasta mini pretemporada y ya afrontar la próxima vuelta del torneo y se viene, arrancamos con un rival duro que pelea arriba San Martín de Tucumán. Sí, sí, tenemos un par de días para descansar, para acomodarnos y después afrontar una primera fecha ahí que tenemos la segunda vuelta complicadas. Lindo, porque somos rivales directos, entonces tenemos la posibilidad de nosotros de ganar y de acortar distancias. Gracias por ver el video.